Este es un ahorro que nos beneficia a todos. Cuando te bañas, en promedio usas por minuto 26 litros de agua. Pero, si instalas en tu regadera un dispositivo reductor, o si colocas una regadera de bajo consumo, tú puedes ahorrar casi la mitad. Hazlo por tu bolsillo, y sobre todo por tu planeta. Si cuidar el agua es la intención, vale la pena cualquier acción. Cultura del agua.